Los diputados aprobaron el proyecto de ley que permitirá al oficialismo llenar los vacíos en el Tribunal Supremo Electoral. Es el turno y el trabajo del Senado. ¿Quién está en crisis? La derecha está en crisis, no el Tribunal Supremo Electoral. No tiene ninguna posibilidad material de ganar una elección limpia. Va a permitir que los vocales suplentes pudieran cumplir funciones públicas. Nosotros votamos en rechazo porque consideramos que se vulnera la Constitución respecto a la no simultaneidad funcionaria. Estamos actuando además en el marco de la atribución de la Asamblea. Quienes sean elegidos garanticen el respeto al voto del pueblo, respeto a la Constitución. El movimiento al socialismo en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para designar un titular y seis vocales suplentes para llenar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. Una modificación a la ley del régimen electoral que va a permitir que los vocales suplentes pudieran cumplir funciones públicas, en tanto son suplentes pero con ciertas restricciones. La sala plena de esa institución sesiona con cinco vocales. Su presidente y vicepresidente, Katia Uriona y José Luis Exeni, respectivamente, renunciaron a sus cargos. Nosotros votamos en rechazo porque consideramos que se vulnera la Constitución respecto a la no simultaneidad funcionaria, pero además creemos innecesario esta norma porque todavía existe el quórum en el órgano electoral. El documento de tres artículos sufrió modificaciones de forma. Ahora pasa a la Cámara Alta. La promulgación de dicha norma será la próxima semana.